Deja de pensar, deja de llorarme, tú ya pagarás con alguien que te aguante amor Ay, ay, ay Tú rompiste la ilusión, que yo me he guardado en mí, ahora tú lo pagarás, cuando yo sea muy feliz Navidad te enseñará, no jugar con nadie más, por favor llévate aquí, que te estás en su verdad, amor Pásate por favor, ya no quiero verte más, se arrepentirá y llorará por el sol Pásate por favor, ya no quiero verte más, ya no ves, que puedo perdonarte Y deja de pensar, deja de llorarme, tú la pagarás con alguien que te aguante Óyeme mi amor, tú te lo buscaste, me fuiste infiel, ay, 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 ay Otra parte amor Y deja de pensar, deja de llorarme, tú la pagarás con alguien que te aguante Óyeme mi amor, tú te lo buscaste, me fuiste infiel, ay, 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 ay Otra parte amor Otra parte amor Sonido En movimiento En movimiento Ay, 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 ay Otra parte amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!